buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta nueva serie sobre magic arena y creo que este va a ser el último el último que en el que hablemos de conceptos básicos y quizá conceptos necesarios para iniciarse a jugar en profundidad magic arena bueno hemos hablado de todo un poco no de del oro hemos mirado algún de que de los que dan que son buenos hemos visto el modo grab que nos da muy buenas recompensas y en el último vídeo en el vídeo anterior os explique esta aplicación antápetl y que os ayuda a elegir las cartas para llevaros al éxito en los drags os aseguro que pretendía grabar ese drag que iniciamos en el anterior vídeo pero me interrumpieron y quedó como mal y dije lo descarte vale de pared y ya está pero os quiero enseñar para que no digáis que bueno este hombre eligió las cartas y ya estáis seguro que ha perdido todas y y se lo calla para él ahora os voy a enseñar cómo fue ese drag vale porque ya lo ha acabado me voy aquí al atrás vale si os acordáis hicimos estas son las cartas que cogimos vale para que veáis en el campo ni cartón aquí voy a enseñar las cartas que cogimos vale el polluelo vinculador vale podéis comprobar el anterior vídeo que son exactamente estas que este es el de que hicimos en el último vídeo de acuerdo y aquí tenéis las victorias que nos hemos llevado hemos hecho las siete victorias nos llevaremos dos sobres 950 gemas más los tres sobres que bueno todas las cartas que cogimos durante atrás pues con esto es para demostrar que este es el mejor sistema para conseguir recursos y conseguir cartas vale con la aplicación esa que os recomiendo un tapete y que ahora veremos más cosas sobre esa aplicación que le podemos sacar jugo al menos la versión gratuita vale la versión de pago el que quiera puede pagar vale porque si dice oye mira yo es que el sistema este de que elija el o me indique las mejores cartas de atrás me va muy cómodo no quiero pensar oye pues paga lo que te diga no sé lo que vale vale y entonces tienes esa opción ilimitada vale la versión gratuita ya os dije que había una limitación de 10 usos y que os recomendaba usarlo dos o tres veces por colección para ver qué cartas son las mejores para que se oriente un poco y una vez jugado un par ya ves que más o menos que cartas son las las que son las mejores no en este sistema de juego que al final son pues eso es lo que os dije criaturas y cosas que remuevan criaturas o mesa vale dicho esto el modo draft aparte de esto para qué más sirve que esto sí que se me olvidó comentar o comentarlo y es que habíamos hablado que cuando jugáis en estándar subís la clasificación de construido que es está aquí y la delimitado se sube jugando el modo atrás tanto con bots como con personas vale o sea cualquiera este lo estoy subiendo yo jugando sólo con atrás rápido que es con bots de acuerdo entonces mi objetivo ya os lo dije es subir los dos lo máximo que pueda para que a final de mes de aquí 18 días pues por este en principio se lo dejará así que no va a ser así me darían dos sobres 100 de oro y un estilo de cartón un estilo de cartas como una carta premium vale una carta con se ve mucho mejor vale para los que vengáis de buen pues sería una versión de una carta premium pero no tan tan buenas como las de bueno que aquello es insuperable y con este pues si no quedamos en platino seguramente los subirá diamante pero bueno también son más sobres más oro y más estilo de cartas así que yo voy a seguir dándole a los dos en modo el modo yo creo que está bastante claro lo que tienes que hacer ahí ya cada uno que haga lo que quiera si quiere instalar aplicaciones a para como ayuda perfecto y si no pues nada vale para los que no sepáis de qué estoy hablando os recomiendo que veáis toda la serie esta de inicio de magic arena vale dicho esto qué más os quiero comentar si voy a comentar cosas varias vale para intentar acabar todo lo que tengo algo apuntado y con esto cerramos y a partir de aquí pues los próximos vídeos ya serán vídeos más en serio como el modo atrás no lo puede grabar bien seguramente seguramente en algún momento subirá un trabajo completo o sea elegir cartas y jugar vale incluso puede ser que lo haga en directo durante el final de mes que son los vídeos que no sólo subir agua en pues igual luego en magic vale sobre el tema rotaciones quiero explicaros un poco si yo creo que ya lo he comentado pero lo volvemos a ver vamos a irnos a la colección vale ahora mismo tenemos hay varios formatos en este juego vale aquí por ejemplo tenemos estándar alquimia histórico y tú puedes filtrar por lo que quieras normalmente lo que más se suele jugar es estándar son las últimas colecciones entonces el pool de cartas es menor yo creo que es donde vamos a poder jugar antes en estándar aunque aunque la y tiene razón la gente dice no no lo mejor es si te vas a gastar los tokens o sea los tokens los comodines gástatelo en hacer un deck histórico y tienen su razón porque te dicen un deck histórico va a durar mucho más mucho más en el tiempo o sea tú vas a hacer un mazo histórico y te va a durar un montón de tiempo puede ser que en algún momento tengas que cambiar a una carta porque sale una colección nueva pero ya está de acuerdo esa en teoría está muy bien sobre la obra papel está muy bien pero yo que soy un ansias yo prefiero jugar estándar porque porque son las colecciones más actuales se renueva cada más tiempo entonces como creador de contenido pues tengo que poner mi prioridad en estándar vale que pasa en estándar en estándar ahora mismo hay seis colecciones estoy grabando esto en enero de acuerdo en septiembre rotan las colecciones como si habéis probado herston vale se van unas colecciones y se quedan otras en el estándar de forma que las que se quedan más que van entrando son las que se van a ir jugando de acuerdo entonces en septiembre se van a ir a estas cuatro últimas perdón estas cuatro últimas y se quedarán estas dos más las dos que salgan de aquí a septiembre no calculo que salgan dos más en septiembre pues empezar a salir otra y así de acuerdo entonces mi objetivo ahora es el de acumular recursos y acumular cartas de estas dos colecciones porque me voy a poner en serio a jugar estándar cuando está roten y desaparezcan entonces jugar en estándar en estas dos que ahora mismo os enseñaré que tengo un pool bastante grande de cartas más las las colecciones que vayan saliendo y ir acumulando cartas como con el sistema que os he enseñado porque si os enseño en la tienda veréis que no ha comprado ningún sobre ninguno sólo comprado el pase este que hay con eso he tenido suficiente con el pase las recompensas que dan con el modo draft vale aquí veis no ha comprado ni un sobre si lo queréis comprar vosotros mismos pero yo prefiero invertir más que invertir mil de oro en un sobre me vengo aquí me vengo aquí y me invierto 5000 en el modo en modo atrás vale de forma que aparte como os he enseñado se renta muy bien pero bueno eso ya cada uno que haga lo que quiera vale yo prefiero coger y si tengo que invertir algo es aquí este pase incluso podéis hacer es cuando tenéis cinco mil de oro intentar hacer el modo draft y se os va muy bien ir cambiando oro allí por gemas y con las gemas después de bloquear esto y así no tendré que poner dinero al juego eso es otra opción de acuerdo eso os lo dejo a vosotros entonces la idea es esa vale para que sepáis cómo funciona el tema rotaciones rotan las ahora están estas un dos tres cuatro cinco seis no hasta aquí está olvidados para esto es otra cosa entonces si no ahora lo miraré a ver si horizontes de alquimia yo creo que no que esto es de alquimia vale bueno en en principio estas dos estas dos son las que se van a quedar cuando roten las colecciones y fijaos cómo lo tengo ya 82 por ciento de colección 66 por ciento de de acuerdo lo dicho eso es el tema rotaciones y que bueno si vais vais a mirar así a largo plazo como es mi caso localizados en estas dos de lo que hay vale y si no pues oye yo creo que de aquí a septiembre soy capaz de conseguir cartas de aquí y por el camino por supuesto vas a ir consiguiendo cartas de por aquí de acuerdo ya que no os preocupéis focalizados en estas dos si queréis hacer como yo y éstas ya van cayendo si os fijáis vuelvo a mi perfil tengo cartas de todo vale poquitas pero van cayendo de esta nada de esta tengo unas cuantas de esta también tengo vale y no he ido a buscar cartas de ésta simplemente pues marion me han ido tocando sobres o cartas sueltas de recompensa pues haciendo otros hola las misiones diarias o el magic de mitad de semana cosas así vale de acuerdo así que por eso no os preocupéis focalizados en las colecciones de estándar que diría yo aunque en principio los expertos te indican que te hagas un de histórico y tiene todo el sentido tiene todo el sentido como los que dicen no habrá sobres que dices que va a ver como que no habrá sobres porque pues es muy fácil y tiene otra vez todo el sentido del mundo y es que si no abrís sobres vale acordado de lo que os explique estos días vale con el tema de los comodines si tú no abre los sobres tú te vas al modo draft y te vas cogiendo cartas raras pam 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 y cuando tienes ya has hecho un montón de trabajo y tienes ya casi toda la conexión de raras tú vas a abrir los sobres de esa colección y en vez de salirte la rara que iba a salir te sale un comodín de acuerdo entonces la gente te dice los que saben que no habrá sobres vale bienvenido al club de los ansias los abrimos todos de acuerdo pero que sepáis que la teoría es esa que tú no abres sobres y entonces cuando vayas a abrirlo si ya tienes esa rara te dan un comodín a la inversa no es si tú tienes cuatro copias y te vas al modo modo atrás y eliges una rara que ya tienes cuatro copias te dan gemas acordaos lo que os dije vale esto ya lo comenté en otro vídeo así que no vamos a hacer más hincapié después otra cosa que dicen los que saben y esto es cierto y esto sí que lo ha respetado si te vas a hacer tu primer deck hace una baraja mono color porque porque las tierras dobles o triples ya son raras entonces eso ya consume comodines que no quieres gastar ahí entonces si te haces una baraja mono color en principio las tierras serán tierras básicas y ahí ya no vas a invertir cartas raras de acuerdo si invertirás quizá en alguna carta que va en ese deck pero no en tierras dobles o tierras triples de acuerdo muy bien y ahora la pregunta que hace todo el mundo vale y cómo mejoró mis decks que quede que me hago que no sé qué vale vamos a dar respuesta a esa eterna pregunta que me hacéis todos me hacéis todos a mí que yo llevo dos días jugando a esto y tampoco sé muy bien si este es el mejor sistema pero de lo que he visto yo creo que es lo mejor que es volvemos a hablar de antape de la aplicación esa que dices oye tienes comisión no de momento de momento no no creo que tenga nunca comisión de eso y yo he pedido el partner pero hoy no creo que me lo den bueno da igual vamos a rentar lo que nos da esa aplicación al menos en su versión gratuita ya viste lo de atrás y ahora nos vamos a ir a la página web porque eso nos va a ayudar a montar nuestros de ex mira vamos a ver la página a ver si la tengo por aquí y ahí está vale y aquí tenemos varias cosas vale aparte de tu perfil tus historias vale no se ve del todo porque lo corte lo recortado creo a ver si lo puedo hacer a no no vale vale mira da igual os lo queréis y ya está vale porque no se ve el menú de arriba pero ya os digo por ejemplo esto es la lista de meta vale el meta del juego actual y aquí tenéis pues los mejores en nivel 1 arzorio soldiers mono white solo soldiers vale aquí tenéis el nivel 2 con los de ex todo muy guay vale pero esto no me ayuda o sea esto es son las barajas que hay vale de acuerdo pero por ejemplo dices oye mira me apetece hacerme esta vale que no sé me gusta blanco y tengo bastantes soldados voy a ver lo que hay pincho aquí pincho aquí y entonces te salen varias versiones vale del mono white soldiers vale aquí tengo varias versiones y podríamos importarlo a magic arena de acuerdo con esto de aquí vale de acuerdo y cuál me puede importar bueno pues aquí viene la gracia de la aplicación y es que la aplicación ve cuántos comodinas tenéis y te dice que éste por ejemplo ésta te la puedes hacer gastando después encima ves cuántas míticas tiene raras poco comunes y comunes y entonces ésta te dice que ésta te la podrías hacer podría coger copiármela y con los comodines que tengo me la podría hacer éste por ejemplo me dice no no esta versión no te la puedes hacer porque tienes insuficientes comodines exactamente a los raros te pide 24 que no tienes 24 está por ejemplo sólo me pide cuatro raros está me la podía hacer vale y aquí tenéis pues un rey el número de partidas en el que se basa estos cálculos la duración de la partida que tampoco es que sea muy importante pero lo más importante es esto esa parte de ahí te indica si tú puedes hacerte o no el tec acuerdo vale pues oye menudo sabes dices oye pues esto mola esto mola vale pero esto tiene más cosas vale esto por ejemplo son las versiones de este arquetipo del mono blanco soldados nos vamos al tier list y bueno aquí tenéis un montón un montón mira a ver este me lo puedo hacer pues mira este me faltan comodines comunes pero esta versión si me la puedo hacer pero es que esta versión tiene más win rate vale está no me la puedo hacer vale y está está no está mal venga pues está me la podría hacer venga por aparte sólo me consume cinco raros y tres míticas pues mira y los de comunes y poco comunes pues se consiguen a casco porro de acuerdo que más tienes por aquí en la página aparte de tier list tenemos una parte se llama mazos así mazos en general y aquí ya están todos los mazos dejadme que os enseñe cositas aquí en los mazos lo que pasa que claro estamos a versión gratuita tú podrías filtrar si tú quieres jugar en el best of one o best of que esto es una modalidad de juego ya de megapro vale esto ya llegaremos algún día ahora mismo no lo voy a explicar pero resumiendo es que tú te haces un deck y aparte tienes unas unas cartas que las tienes ahí de reserva de forma que en que la primera la segunda partida y la tercera puedes cambiar cartas con las que tienes de reserva de acuerdo pero eso ya es más nivel nosotros somos o al menos yo soy un paquete y juego en el mejor de uno vale en qué formato que los decks estándar alquimia histórico explorer brawl que esto ya algún día llegaremos de momento nos focalizamos en estándar que además es la parte gratuita de qué fecha qué fecha quieres el filtro bueno pues es lo que hay desde el día 15 de noviembre hasta ahora es lo que hay lo que nos permite esta página y en qué rango pues mira aquí podríamos incluso depurar un poco e irnos al rango donde estamos no más para allá no podemos habría que suscribirse bueno pero con esto ya yo creo que hay suficiente incluso aquí podríamos apurar un poco y decir mira no no me pones aquí de estos dos niveles vale y entonces aquí ya tenemos todos los decks vale aquí salen todos pop 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 pero la gracia está en que aquí nos podemos ir a decir mira 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 a mí no me enseñas todos los decks me enseñas los decks espera que estoy donde estoy porque vale 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 espera que me he equivocado ese me los decks porque no me salen los crafteables aquí si esto lo puedo hacer gracias no sale y este me lo puedo hacer porque no cuando el filtro por crafteables no va gran pregunta voy a actualizar a ver si es que no va pero vamos esto hasta hace ahora sí ahora si no ahora si mira a le digo mira me enseñas esto es la lista reducida porque no te saca o sea te saca uno por arquetipo y esto es toda la lista la full list me sacas todos los decks y me dices y me enseñas solo los que me puedo hacer con los comodines que tengo los que puedo hacer pues venga va enséñame todos los que me puedo hacer vale pues mira mono retagro me podría hacer este además me los ordenas por el número de cartas que requiere vamos mono retagro 56 por ciento de win rate solo una poco común pum me lo copio y me lo pego allí en él en el juego vale y ya tengo una versión de mono retagro cada parte me ha costado pues una poco común por dos manos de poco común la mono blue tempo donde está tiene trampa porque está en la que yo me hice en su día después explicaré vale entonces te la puedes ordenar por así y tú la que más te guste y de que consuma menos comodines pues le das a esa y te la copias de acuerdo vale otra cosa que os voy a comentar cuando copiáis de ex e importante que si copiáis de una página que está en inglés la copia es con las cartas en inglés lo que tenéis que hacer es es lo digo porque esto me ha pasado a mí vale ahora ya está claro donde conseguir de ex como ver que de ex me puedo hacer cuáles son los mejores aquí tenéis la tier list podéis ordenar por las cartas perdón por los comodines que te van a consumir por generar esos esos de ex vale yo creo que con esto esta herramienta la denta ptg en su versión básica está muy bien no sé qué tal será en la versión de pago pero la versión básica está muy bien y yo lo ha usado para eso para generarme crearme un deck por ejemplo este d de monoblue tempo que me molaba me pedía poca cosa no esta versión porque era una versión que tenía que me pedía cero o sea me pedía cero me pedía lo que me pedía esta es otra versión que ahora para cambiar de la que tengo a esta me pediría dos poco comunes pero bueno el tema es que me hice una monoblue tempo y con eso he ido un poco más lejos en construido en construido se llama el formato ahora ahora sí que ya tendría que mirármelo vamos volvamos aquí perfil en construido exacto vale en construido decidí que con la que os enseñé el otro día de inicio pues me queda un poco estancado entonces me hice la monoblue tempo y subí muy muy deprisa más allá vale y ahora disculpar el corte este que es que queda como raro pero es que estaba editando el vídeo y he visto que de aquí para adelante he hecho algo mal y ha quedado fatal vale estaba explicando cómo importar un deck como importar un deck desde la página está de antápetl y qué problema nos podemos encontrar bueno como podéis ver la página está totalmente en inglés eso os puede pasar aquí os puede pasar en cualquiera si está en castellano no nos va a pasar nada de acuerdo eso si tenéis el juego en castellano esto va a servir tanto para el que copia en inglés y lo tienen en castellano como el que lo copia en castellano y lo tiene en inglés vale en principio desde esta página tú coges y dice mira me copio esta lista vale lo de aquí me copio la lista de cartas en inglés y venimos entonces venimos al juego de acuerdo porque tú vas a decirle importame el deck me lo copiado le doy aquí importar y te va a decir no entiendo nada me estás hablando de cartas que yo no tengo porque porque no saben en el mismo idioma lo que tenéis que hacer es venir a opciones gráficos poner el idioma en el mismo idioma de la lista que habéis copiado si es en inglés en inglés si es en castellano en castellano entonces importáis y a partir de que lo tenéis importado ya podéis cambiar al idioma que os apetezca español inglés lo que queráis dicho esto y con esto yo creo que ya está todo explicado quedaría por explicar lo sé todos estos modos de juego pero es que hay demasiados hay demasiados los iremos viendo poco a poco por ejemplo brawl que es esto de brawl pues brawl es un es un formato en el que se juegan 60 cartas todas diferentes solo pues tener una copia de cada y aparte tienes que incluir un comandante aquí tenemos los típicos estándar alquimia histórico explorador que esto podéis filtrar cuando os hacéis la colección podéis filtrar y ver qué cartas son pero lo que os he comentado antes yo voy a estar cuando estándar que es donde más cartas tengo y me olvido lo de histórico que sí que en teoría está muy bien la teoría está muy bien pero en estándar va a ser más divertido es donde juega todo el mundo la verdad y eventos pues nada aparte de los draft desafío colores todo eso ya lo conocéis tenéis aquí eventos de estándar por ejemplo sería lo más práctico pero necesitaría es un deck en condiciones para meterte aquí ya tienes que ir con un deck con cara y ojos pero este por ejemplo pues sería acceder con 2500 de oro y te puedes llevar hasta 500 gemas o también puedes pagar con gemas y te lleva gemas y sobres vale tienes el estándar y el tradicional el tradicional simplemente vas jugando por las cinco partidas y según el resultado pues te llevas uno u otro y el otro obtienes como tres vidas y cuando mueres ahí se queda y eso es lo que te llevas vale y eso es lo mismo para histórico explorer hay perdón histórico si explorador y alquimia tiene un montón de modos de juegos tiene un montón de eventos esto del de carlón es un campeonato que han puesto aquí bastante chulo de acuerdo pero ya se va a acabar ha estado bastante divertido yo me apunté en uno pero al final invierte bastante recursos a ver invertir recursos y te van como recompensas sobres vale sobres de cualquiera de las colecciones ya te puedes salir cualquier cosa está muy bien pero como sabéis estamos empezando y yo prefiero jugar en modo trabajo y conseguir los recursos que tanto necesito dicho esto seguro que han quedado muchas cosas en el tintero pero y ya sé que no explicado cómo se juega o sea cómo se juegan las cartas y todo eso pero yo creo que todo esto que viene ya implícito con él con el programa con el juego con magic arena había que explicarlo así con vídeos cortitos porque meterlo todo en uno me parecía muy espeso y que también me iba a dejar cositas como ahora o sea yo sé que me he dejado cosas por explicar pero bueno prometo que seguiré subiendo contenido ahora vamos a estar un tiempo sin nada esto lo digo ahora y seguramente la semana que viene tienes un vídeo o mañana pero tú sabes seguramente lo primero que suba sea un trap vale no pude grabar el del otro día pero bueno ya he visto el resultado y que ha funcionado bien nada más gente cualquier cosa lo dejáis en comentarios también tenéis el discord que ya hecho una sección para magic y nos vamos viendo venga chao